Bombardios de Norteamérica En el nombre de la paz Asesinos con corbata Matan sin necesidad El mundo muere de asco Mientras se entretienen la televisión El poder tiene un orgasmo Al tener al pueblo bajo su misión Mil obreros a la calle Mil chachullos del patrón Solo hay pobres en la cárcel Y el banquero es el ladrón Ellos roban lo que pueden A cambio trabajamos para comer Meten el miedo a la gente Con muros y rejas para obedecer La revolución La revolución La revolución La revolución La revolución La revolución La desigualdad Es una razón Contra la que luchar Su posibilidad Supone triunfo De su puta plan Hay que reventar Toda esta mierda Pa' poder cambiar la revolución